saluditos para creo que se lee chipas 050 como quieres ser lo primero pues aquí está tu saludo de primer lugar dalia cruz santiago de nueva cuenta para nuestra querida wolf y suri fátima gonzález o creo que si se lee o no sé marino lagunes el usar y las cano creo que si se lee joseluis 099 spartan un saludo para el crico digo calor rico un saludo para paris carita feliz para fatty para méxico country human alondra zulema hernández si quieres un saludo solamente comenta bye o es verdad él es mi pulolo chile eso no lo del ruso escuché weón ese weón se veía muy desesperado por verte y después de eso ocurrió un país no cualquier país estados unidos saben de qué estamos hablando estamos hablando del gringo está bien les contaré todo pero hay que irnos de aquí que ya me aburrí puedes confiar en nosotros completamente bueno espero un momento por favor en lo que recuperó el aliento no lo encontraron por ningún lado maldición se desmayó eso también aplica para los países comunistas sé dónde está y remos por él las promesas nunca se rompen bueno aquí abajito está el link de la creadora espero que le vayan a dar mucho pero muchísimo amor a su facebook y bye bueno antes de que se me vayan este un aviso ahora tengo un disco así que si se quieren ir a unir o solamente para echar un rato de desmadre este pues no sé exactamente cómo sirva pero pues agréguen me imáñenme mensaje para que podamos ser un grupo bonito